La Bolsa Española se daba la vuelta a media sesión, perdía un 0,20% hasta los 10.250 puntos tras haber arrancado la sesión de forma plana con mínimas subidas. Jornada en la que en Bruselas el Consejo de Ministros de la Unión Europea debatirá por primera vez a nivel ministerial la propuesta de la Comisión Europea de Presupuesto Prunianual para el periodo 2021-2027. Dentro del selectivo, Técnica Reunida sigue siendo el perdedor a media sesión. Se dejaba un 3,20% tras haber presentado resultados empresariales del primer trimestre. Hasta marzo lograba un 0,3 millones de euros, el 99,1% menos que en el mismo ejercicio del año anterior. Merlin le seguía con pérdidas del 1,92% e Inmobiliaria Colonial se dejaba un 1,48%. Endesa se situaba la cabeza de las alcistas a media sesión con ganancias del 0,80%. Inditex ganaba un 0,67% y Grifols sumaba un 0,60%. La prima de riesgo española bajaba a mediodía hasta el entorno de los 70 puntos básicos. En el mercado de materias primas el barril de crudo Bren se situaba en el entorno de los 76 dólares por barril. El euro se mantiene, se cambia un dólar 19 centavos.